Como un bebé con cirugía Esto nunca te pasó, mujer Porque... Pero, ¿qué tal los análogos conmigo? Este, 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 este Entonces era la hija de Vicente La de los ratos Porque es que ellos son unos palagartones Y me decían, los amo a todos Nene, eres tú Ahora sí ya me puedo morir tranquilo